¿Qué pasa si el gobierno instrumentó medidas que intervienen en el mercado de la carne? No hay ningún indicio, no hay ninguna posibilidad de que pueda faltar carne para abastecer a todos los hogares argentinos. Es un error querer trabar la comercialización o agrandar la burocracia. Todos los datos que están pidiendo están en el CIO Carnes y los tienen en la FIB. Por eso, para seguir una normal distribución de la carne que se produce día a día, hay que dejar que cada uno de los segmentos trabaje. La concentración de hacienda, la formación del precio, la industria de una manera segura, que las curtiembres vuelvan a retirar los cueros, que se puedan volver a exportar cueros frescos. Así tenemos un precio en el mercado interno y de esta manera seguir manteniendo el empleo y sobre todo el abastecimiento a millones de hogares argentinos. De otra manera, con burocracia, trabas, roes, prohibiciones de exportar, lo que vamos a lograr es que ganen los informales, aquellos que no pagan impuestos, que no pagan cargas sociales y que pierda, como ha perdido en otros momentos, el consumidor. De esta manera, dejando trabajar a cada uno de los eslabones, vamos a tener todo el tiempo para poder seguir combatiendo a este terrible enemigo que es el coronavirus. Así que les mando un gran abrazo y cuídense. ¡Gracias!